Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y esta qué? Y como que, ¿por qué me debería de suscribir a su canal? ¿Y quién es esta? Y la verdad es que yo, Nini Canelita o Nigi Canelita, como me quieran llamar, soy un humano común y corriente como cualquiera de ustedes. Tengo problemas, tengo altos, tengo bajos, tengo sueños, lloro, me río, igual que cualquiera de uno de ustedes, sí. Igual que tú, que tú, tú, como tú y como tú, como cualquiera de ustedes. En realidad no tengo mucho que ofrecerles excepto por amor, comprensión y mi conocimiento en cuanto a temas que tal vez ustedes no sepan y que yo pues tenga algún conocimiento en eso. Si ustedes están pasando por algo, coméntenmelo, déjenmelo saber. En mí van a poder encontrar una amiga, no sé, una persona que igual que ustedes tiene problemas, tiene sentimientos, tiene cualquier cosa, como les dije, soy un ser humano como cualquiera de ustedes. Así que en mi canal vas a poder encontrar contenido o videos sobre diferentes temas o topics, tales como hauls, 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 retos, recetas, tricks and tips, reviews, datos curiosos y muchísimas otras cosas más. Es así como que un mix de todo un poquitito. Así que si te gusta este tipo de contenido, no lo dudes y suscríbete. Es completamente gratis. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirme por mis redes sociales como Instagram para que estemos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye. Y no se olviden que es tiempo de cambiar el odio por amor. Más amor, menos odio.